¿A quién no ha podido derrotar el Capitán América? Sencillamente a casi cualquier oponente que esté fuera de su liga, desde héroes como Thor hasta villanos como Doctor Doom. Pero esto no significa que durante el calor de la batalla, Rogers no pueda valerse del factor sorpresa y del apoyo de sus amigos y compañeros para poder vencer a sus oponentes, logrando hasta vencer a personajes como el primer super soldado que existió, llamado John Steele, admitiendo Rogers que incluso ha hecho trampa con tal de vencer a sus rivales. Claro, casi siempre que sean villanos y vidas inocentes estén en juego. Vaya dato, ¿no crees?